Me voy lejos de tu lado ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Me voy de tu lado ¡Chao, chao! Tú me traicionaste ¡Chao, chao! Ya no quiero verte ¡Chao, chao! Solita te quedas ¡Chao, chao! Me voy de tu lado ¡Chao, chao! Tú me traicionaste ¡Chao, chao! Ya no quiero verte ¡Chao, chao! Solita te quedas Porque tú tienes la culpa Para estar separados Porque nunca me has amado En vano perdimos tiempo Porque tú tienes la culpa Para estar separados Porque nunca me has amado En vano perdimos tiempo ¡Cuidado, chao! Así es la vida Así es la vida Volver En la vida Hay que saber ganar En la vida Hay que saber perder El amor Llegará otra vez ¡Chao, chao! Me voy de tu lado ¡Chao, chao! Tú me traicionaste ¡Chao, chao! Ya no quiero verte ¡Chao, chao! Solita te quedas ¡Chao, chao! Me voy de tu lado ¡Chao, chao! Tú me traicionaste ¡Chao, chao! Ya no quiero verte ¡Chao, chao! Solita te quedas Porque tú tienes la culpa Para estar separados Porque nunca me has amado En vano perdimos tiempo Día y noche Mucho te he amado Ay, vida mía Será el destino Nos hizo así Vivir muy lejos Día y noche Mucho te amado Ay, vida mía Será el destino Nos hizo así Vivir muy lejos Y para filmaciones Monter Para discos Un holandos Y la poncho ¡Eh, hey! Sí, sí, mi amor Se acaba, se acaba Se acaba, mi amor ¡Vamos!